La gran masada, la gran muchachada, desde el departamento de Montoranica, los aliados directos del grupo de los bandes, en este primer escenario, la muchachada o la masada. La gran masada, la gran masada, la gran masada. La gran masada, la gran masada, la gran masada. La gran masada, la gran masada, la gran masada.